Atención, sí señor. Chuchua, 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 guapa. Chuchua, 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 guapa. Compañía. Paso extendido. Un, dos, tres. Chuchua, 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 guapa. Chuchua, 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 guapa. Compañía. Compañía Brazo extendido Puño cerrado Un, dos, tres Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Chao, chao, chao Whatever happened to Whatever I wanna do Boy, he said he'd be true Oh no, oh no Oh no, 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 no Oh no, oh no Oh no, 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 no Oh no